La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó su informe denominado Estado de País Salud, el cual expone la ausencia de un plan integral que limita servicios oportunos y de calidad para los hondureños. Esto se concluye con una causa determinante, que es la mora quirúrgica, misma que en 2023 registró un preocupante aumento del 20%, pese a que en el mismo año las atenciones en el primer y segundo nivel de salud aumentaron un 15%. Nuestra mayor recomendación es que la Secretaría de Salud, con la actual ministra, pueda generar un plan de país, un plan integral, abordando toda esta situación, garantizando el recurso humano, pero sobre todo garantizando la respuesta a la población, reduciendo los tiempos de espera para una cita, reduciendo los tiempos de espera de una mora quirúrgica, garantizando la apertura de atenciones para toda la población y sobre todo garantizando que la población también tiene acceso al medicamento, al tratamiento que requieren. La Secretaría de Salud especificó que se tiene un plan de respuesta que se apoyará con la llegada de los médicos cubanos al territorio nacional, mismos que arribaron al país este 27 de febrero y serán distribuidos en todos los lugares necesarios para que se pueda liberar la mora quirúrgica hasta llegar a cero. La Secretaría de Salud especificó que los resultados se comenzarán a notar en la próxima semana, siendo la ciudadanía la beneficiaria directa. Ahora mismo el problema es que a veces no hay suficientes cirujanos o no hay anestesiólogos, casi siempre es que no hay anestesiólogo o técnico en anestesia. Los equipos estos vienen con anestesiólogos para no retrasar bajo ninguna circunstancia e incluso se les ha incorporado un internista porque muchas veces por la demanda de pacientes que tienen los internistas nuestros no pueden hacer valoraciones cardiológicas necesarias para cualquier procedimiento quirúrgico en ciertos rangos de edad. Así que yo creo que los resultados los verán a partir de la otra semana. El pueblo será el deedor más grande que tengamos al respecto y estamos muy confiados pero sobre todo muy contentos. El estudio de ASJ reveló que en 2023 Honduras contaba con solo 5 médicos por cada 10.000 habitantes mientras que el promedio centroamericano era de 10. Esta diferencia en la disponibilidad de profesionales de la salud subraya la urgencia de abordar los desafíos en el sistema de atención médica para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de la población hondureña. Bajo la edición de Osvaldo García para Canal 6, Elías Acosta.